Son productos que no solo hacen lucir bien a nuestras mascotas, sino que les aporta salud e higiene. Rocco y Luna es el proyecto de los esposos Albarenga, quienes están evolucionando en el tema de accesorios y artículos para mascotas. Veamos. Desde hace un año, Mónica decidió aventurarse en el mundo del emprendimiento. Su inspiración son sus mascotas. Al día, dedica un aproximado de cuatro horas para crear cada artículo y los fines de semana a tiempo completo. Nace con empezar a hacer accesorios para mis mascotas, para Rocco y para Luna. Rocco es varón y tiene cinco años y Luna es hembra y tiene tres años. Y empecé elaborando cosas para ellos, pañuelitos inicialmente. Luego empecé a hacer pañuelitos para los proyectos de mis amigas y todo empezó como algo así, informal, con mis amistades, con mis vecinos. Y luego todo tuvo su éxito y fue evolucionando hasta empezar ya como un negocio, como un emprendimiento que ya lo inicié en febrero del año pasado. Su más reciente creación es el Pau Balm, un bálsamo perfecto para todas aquellas patitas rugosas y secas de las mascotas. Gracias a los ingredientes que posee hidratan las almohadillas, también funciona muy bien en narices secas y codos duros. Este bálsamo está elaborado con ingredientes 100% naturales y contiene vitamina E que permite una durabilidad de un año, una receta que Mónica ha diseñado con mucho amor. Las inclemencias del tiempo en esa época de que viene la Semana Santa, donde la época es bien caliente, aparte que nuestros peluditos andan caminando en el pavimento, entonces lo que hace este bálsamo es que los protege sus almohadillas y les ayuda a tenerlos hidratados. Bueno, yo les recomiendo que lo hagan en la noche, ya cuando su peludito se vaya a dormir, para que se lo puedan aplicar en las almohadillas. Verdad, ya las almohadillas tienen que estar limpias y se lo aplican para que se le absorba toda la noche y si las almohadillas las tienen muy agrietadas, lo pueden hacer diariamente y luego ya lo pueden estar usando dos veces por semana. Y en esta época de verano es sumamente importante hidratar las almohadillas porque lo que se hace es que se les van resecando, se les van pelando y eso los lastima mucho, entonces hay que tenerlos hidratados y protegidos. El apoyo de su esposo Eric ha sido vital para que esta salvadoreña tomara la decisión de crear roco y luna. Él se encarga de darle vida a la madera haciendo percheros para guardar galletas, camitas, tazas y más, mientras que ella realiza las bandanas, correas, corbatines y el bálsamo. Bueno, sobre todo para un emprendimiento debe de tener un apoyo emocional, su pareja, su familia es sumamente importante porque hay días en que uno dice no, pues ya no vamos y otro día es que necesita esas palabras de aliento. El apoyo importante de la familia y también de los mismos emprendedores, de los mismos que le están apoyando a uno para seguir adelante. Toda la parte de madera, por ejemplo, lo que son los percheros, los realiza mi esposo. En estos percheros aquí pueden utilizarlo para ponerse las llaves, pueden poner el arnés, el collar y también todo lo que son las galletas, los premios o lo que son las bolsitas. Mónica trabaja en una institución financiera, pero su instinto emprendedor la ha llevado a posicionarse en más de nueve puntos de venta como son tiendas locales y veterinarias del país. Si estás interesado en cuidar la salud de las almohadillas de tu mascota y quieres adquirir el bálsamo con ingredientes naturales, puedes buscarlos en Facebook como Rocco y Luna Store para conocer sus costos y demás artículos que harán lucir con estilo a tu mascota en esta temporada. Reportó para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta.